Producción es Dacemark En mi casa hay fiesta y hay que celebrar Amarren los perros, encierren los loros, limpien todo esto después del chichorro Cañen las cortinas, laven las cosetas porque los vecinos miran y comentan En mi casa hay fiesta y hay que celebrar En mi casa hay fiesta y hay que celebrar En mi casa hay fiesta y hay que celebrar Producción es Dacemark Producción es Dacemark Un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en la vida Un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en la vida Cuálgale en el árbol, pégale en la puerta Métale en el árbol, guarda mi tarjeta Cuálgale en el árbol, pégale en la puerta Métale en el árbol, guarda mi tarjeta Tiene la portada ¿A quién? A Mare José Pastores, pesebres, regalos a los reyes magos Al niño, ya está en mi zona Toma mi tarjeta en la Navidad Adiós a los reyes magos Métale en el árbol, guarda mi tarjeta en la vida Producción es Dacemark Mi juego Métale en el árbol, guarda mi tarjeta en la vida Métale en el árbol, guarda mi tarjeta en la vida Primero, guarda mi tarjeta en la vida Fuego al cañón, fuego al cañón Para que respeten nuestro parrador Fuego al cañón, fuego al cañón Para que respeten nuestro parrador Conmigo me quiterrón Salgo a parrandear Conmigo me quiterrón Tomático Salgo a parrandear Haga lo mismo, Andrilo, papá Me voy a gozar nada más Haga lo mismo, Andrilo, papá Me voy a gozar nada más Son para gozarla Estas Navidades Son para gozarla Estas Navidades Porque el año que viene Se pagan los pesares Son para gozarla Producciones de Acemar Vámonos muchachos A correr sabana Vámonos muchachos A correr sabana A correr sabana El cocuy que elumbra Toda la montaña El cocuy que elumbra Toda la montaña Vámonos muchachos A correr sabana Vámonos muchachos A correr sabana A correr sabana El cocuy que alumbra Toda la montaña El cocuy que alumbra Toda la montaña Yo tengo un cocuyo Que nadie lo ve Yo tengo un cocuyo Que nadie lo ve Que nadie lo ve Que alumbra mi mente Y enciende mi mente Y enciende mi ser Vámonos muchachos A correr sabana Vámonos muchachos A correr sabana A correr sabana El cocuy que alumbra Toda la montaña Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Producciones La Semana Feliz Navidad Prospero año Felicidad Rápido y otra vez Pa' cosa Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Para mandar contar de verdad Feliz Navidad Prospero año Feliz Navidad Feliz Navidad Navidad Hoy es Navidad Así es Es un día de alegría Y felicidad Los barranderos Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Campanas por doble Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Ya los niños están aquí No dejan de cantar En este día bonito Estoy de buena voluntad Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Tum Tum Hey Gente de paz Ábranos la puerta Que ella es Navidad Tum Tum Pasar Gente de paz Ábranos la puerta Que ella es Navidad Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ve 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 Voy camino de Belén Voy camino de Belén Tum Tum Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito, vamos a ver la visión Correla, 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 correla pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad Correla, 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 correla pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad Si llegas a Cata y quieres comer Si llegas a Cata y quieres comer Pídese el morao y la rueda de Jurel Pídese el morao y la rueda de Jurel Correla, 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 correla pa' allá Correla, 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 correla pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad Producción es la semana Gastón Coronero ¡Ay, Pico May! ¡Tiene frío! ¡Ay, Pico May! 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 ¡Ay, P Y la mamá busca alabar de noche en el río ¡Ay, mi comay! ¡Ay, mi comay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que vivan las negras! Porque la cantamos con sabor a Venezuela ¡Venezuela, Venezuela! ¡Venezuela, Venezuela! La palabra que suena ¡Tambores en mi tierra! Porque la cantamos con sabor a Venezuela ¡Ay, cómo baila esa morena! ¡Y la cantamos con la buena! Y le gusta mi caela ¡Venezuela, Venezuela! La negritud, la revela ¡Con esta parranda buena! ¡Ay, parranda que suena buena! ¡Venezuela, Venezuela! Producciones de Acemat La pava y la casa la van a matar La pavita tiene la pata que es grande La pava y la casa la van a matar La pavita tiene la pata que es grande ¡Ay, la pava y la casa la van a matar! ¡Ay, la van a matar mi compañera la pata que es grande! ¡Ay, la pavita tiene la pata que es grande! La pava y la casa la van a matar La pava y la casa la van a matar La pava y la casa la van a matar La pavita tiene la pata que es grande La papa en las casas la van a matar, las pavitas tienen la pasta que van. Ay la papa en las casas la van a matar, la van a matar mi peña, la van a matar. La van a matar, la van a matar, la van a matar, la van a matar. ¡Va! 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 Votaste la bola, negro, votaste la bola Y ese hospital tiene una cama sola por venir aquí preñadita Votaste la bola, votaste la bola Votaste la bola, negro, votaste la bola Votaste la bola, votaste la bola Y el negro votó la bota, votaste la bola Votaste la bola, votaste la bola Por luna que brilla en diciembre, se oye como un cañonazo Por luna que brilla en diciembre, se oye como un cañonazo Es mi parranda querida que viene a darte un feliz año Esta parranda querida que viene a darte un feliz año Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todos Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todos Un feliz año Producciones La Semana Ábreme la puerta, ábreme la puerta Que yo quiero entrar Y después que entre Vuelve a cerrar Y después que entre Vuelve a cerrar Alabemos todos, alabemos todos Al niño Jesús Él nació en Meré Y murió en la cruz Que nació en Meré Y murió en la cruz Ábreme la puerta, ábreme la puerta Que yo quiero entrar Y después que entre Vuelve a cerrar Y después que entre Vuelve a cerrar ¡Arriba maestro Billo! Cantemos con alegría Pero con felicidad Y el niño Jesús bendito Con nosotros estará Con nosotros estará ¡Otra vez! Cantemos con alegría Pero con felicidad Y el niño Jesús bendito Con nosotros estará Con nosotros estará Y la bulla, y la bulla, y la bulla Y la bulla, y la bulla Y la bulla, y la bulla Esto es pa' Panamá Pa' Colombia, pa' Puerto Rico Navidad que vuelve Navidad Tradición del año Navidad Unos van alegres Y otros van llorando Y eso me lo enseñó Leolano Vuelve la parranda Díselo Hacerlo, que no tenen reyes Todo el mundo canta Hay quien tiene todo Toto, todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Hay otro muy pobre Que no tiene nada Son los que prefieren Que nunca llegarán Hay quien tiene todo Toto, todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Y otro baño lento. Baila Carmen, Carmen, Carmencita. Vuelve la parada. Y en noche de reyes. Todo el mundo canta. Y así, arriba Venezuela. Vamos a cinta. ¡Uy, ya! Traigo un ramillete. Traigo un ramillete. Un lindo rosal. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Ay, Carmencita, dime quién me quieres. Dime quién me quieres. Que me adoras más. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otra camioneta más. Producciones de Acemán. Producción de Acemán. ¡No, vamos, no, vamos! Año nuevo. Vida nueva. Pasaré que los días serán. Año nuevo. Un negrito. Vida nueva. Con chomba. Con salud y con prosperidad. Ajá. Vida Venezuela, mi patria querida. Producciones de Acemán. Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Vida Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Vida Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Gracias a la providencia de vos los venezolanos que nos dio ese ser humano para nuestra independencia. Gracias a la providencia de vos los venezolanos que nos dio ese ser humano para nuestra independencia. Vida Venezuela, mi patria querida. Mi patria querida. Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Vida Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. اب viruses. Paz ma' bolina. Vida Venezuela. Vida Venezuela. Aplauso. Aplausos. 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 Gracias.